¡Pum, pum, chayita! ¡Pum, pum, chayita! ¿Sí oyes? Y mira, te tengo una sorpresa. ¡Tarán! Nos conseguí entradas para la pelea de esta noche. ¡Chacalito contra cortadeto! ¡Esto va a estar chacaliente! ¿Es en serio? ¿Olvidas que es el cumpleaños de mi mamá esta noche? No lo olvidé. Lo reprimí. ¡Sablosía! ¡Soy atremebunda! Por favor, acepta este detallito por esta jubilosa ocasión. ¿Un tratamiento en el spa? ¿Mano larga? Para preservar intacta su belleza. Su belleza está intacta porque nadie se atreve a tocarla. ¿Ah? ¡Ay, Pepe! ¡Qué dios tallazos! ¡Ay, si tan solo mi hija pudiera conseguir un buen partido como tú! Quizá ya lo consiguió. ¿Los puedo llevar a casa? ¡Ay, mi auto! Pero, Yayita, íbamos a celebrar en el bar El Tufo. Solo se puntual esta noche. ¿Por qué? ¿Qué va a haber esta noche? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué... Sabios... ¡Ay, mi auto! ¡Ay, mi auto! ¡Ay, mi auto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Condorito, ¿estás bien? ¿Eh? ¿Por qué preguntas? Es Pepe. Ese saco de plomo, dientón, me está tratando de robar a Yayita con su dinero. Si es con dinero, entonces no es robar. Los ricos creen que pueden tener lo que les dé la gana, pero no más, ¿no viste? No más. ¿Qué vas a hacer? Voy a deshacerme de Pepe de una vez por todas. Después de esto, Pepe Cortisona dejará de ser un problema. ¿Deshacerte de Pepe? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Lo conseguiste? Sí. Kumpa, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? No hay otra opción. Si quiero salvar a Yayita de Pepe, tengo que cometer el más horrible de los pecados. ¡Matrimonio! ¿Qué? Era tan joven. Pero, Kumpa, siempre dijiste que darías tu vida antes que la soltería. Yayita es mi vida. Sin ella, no tengo nada. ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno... ¡Mmm!